Pues la ciudadanía está respondiendo bien, lo bueno es que no ha dejado de pagar, no han tomado decisiones de decir no, pues no pago. Estamos para servirle a la gente y estar apoyándola en el mejor servicio que se pueda. Sería únicamente por el servicio de llevarlo, no estamos cobrando por metro cúbico ni nada excesivo, simplemente por dar el servicio hasta su domicilio, igual el renaje nada más. Y tenemos un 50% de lista nominal, lo que me marca el sistema, paga el 50% nada más. Ahorita los estoy invitando a que paguen directamente lo que puedan, como puedan. Ahorita estamos con un sistema posavanzado que no me está restringiendo ningún tipo de servicio. No tenemos medidores, tampoco tenemos reducción de servicio por retrasos. Sabemos que la gente no se puede quedar sin agua, pero si se pudiera cerrar la llave o manera de que quedara un simple y lento, pero ahorita no estamos tomando acciones de ese tipo, no.